Ha sido esta experiencia de trabajar con un hijo, hay mucho ida y vuelta, mucho punto de vista distinto. Yo trabajé con un director, un muy buen director, un muy buen director de actores y de cámara que ya van a ver, exigente, que conoce mucho el trabajo y trabajé con eso, con un director que además era mi hijo y fue una experiencia maravillosa, aparte firmamos en Montevideo, que Uruguay es un lugar que adoro y Montevideo ni hablar, así que para mí es una fiesta, ojalá que vean también los uruguayos que vinieron, me encanta ver los actores de allá, me pone tan feliz que hayan cruzado el charco, así que bueno, estoy contento. Una noche de emociones y quiero que le cuentes a la gente qué va a ver cuando se siente en el cine y comience la película, hablemos un poquito de tu personaje, de este señor, que no sé cómo está este señor. Va a ver una historia maravillosa de un hombre con sus problemas, una comedia popular y muy bien, muy bien filmada. Bueno, ahí lo veíamos. No adelantó mucho, pero nosotros somos tan pillos que le vamos a tirar a la gente un poco por donde va, es muy interesante. Es buenísima la trama. Claro, él, bueno, tiene una productora de olivas, un hombre promedio, trabajador y de repente en un momento se encuentra con que su esposa lo está engañando con el contador de la empresa. Esto le genera un shock tan grande que queda internado en coma por unos días y cuando despierta, él piensa que es un mafioso. Es tremendo. El capo de la magia. Solo eso vamos a adelantar. Lo demás, no, que lo vean en la película, pero me parecía muy interesante adelantar un poquito. El argumento es muy buenísimo. Es muy buenísimo porque, voy a contar algo que no es esfoliar nada. No, por eso traté de tener mucho cuidado. Los entornos, o parte, hacen todo como para... Lo acompaña. Bueno, está, vamos a irse, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, muy divertido. Imagínate, para una comedia espectacular. Otra de las que trabaja allí es Andrea Frigeiro y con ella estuvo hablando Ana Laura. Contame un poquito, contale a la gente qué se va a encontrar cuando llega al cine y se siente a ver y a disfrutar de Oliva. Primero que puede ir en familia a disfrutarlo, es una comedia muy divertida que tiene como varias capas porque para los más grandes es divertida, para los más chicos también puede ser divertida. Y además estéticamente es preciosa, es una película que te lleva directamente a la Toscana. Parece como una película en Italia y en realidad está hecha en Uruguay y se ve muy lindo todo, se ve como es Uruguay, que también es mi país. Yo sabés que soy uruguaya. Soy argentina y soy uruguaya. Bueno, hermoso. Y qué, contame algo de este personaje tuyo que tiene un marido que está un poco... ¿Y ella? ¿Y ella está peor? En realidad lo que me gustó del personaje es que recrear esto, el ambiente de la Toscana italiana o de Sicilia o qué sé yo. Entonces se me ocurrió y lo hablé con Lucho, el director, con Luciano, si podía ser un personaje, bueno, con esas características físicas que tiene mi personaje que no tienen nada que ver conmigo. Estoy totalmente caracterizada, soy incluso físicamente, soy otra persona. No, esperemos el estreno. Nos quedan notas para pasar, lo vamos a hacer mañana con Humberto de Vargas. Y también con Gustav. Y Gustav. De la casa. Y el otro uruguayo que participa también en la película es Maranita González. Mañana pasamos el resto de las notas, obviamente, con los uruguayos. ¿Hay fecha de estreno o no? ¿Cuándo? ¿Es el mes que viene? ¿Es el mes que viene? ¿O el fin de mes, creo? Bueno, no importa. A partir del 7 de septiembre en Cinesis y después va a estar en Cine Star Plus. Del 7 de septiembre. O sea, mañana. Mañana, ¿no? Ah, sí. Perfecto. Llama.